¿Les gusta la milonga? ¡Sí! Vamos con una milonga A ver si me ayudan con las palmas ¡Vamos, vamos, vamos! Milonga pa' recordarte Milonga sentimental Otro se queja llorando Yo canto por no llorar Tu amor se secó de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que por traición de mujer Barón, pa' quererte mucho, barón Pa' decirte el bien, barón Olvida la grave Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo pueda creer Tal vez, te provoque risa Haberme tirado a tu piel Fuerte el aplauso para los bailarines Es fácil pegar un taco Pa' cobrarse una traición O jugar con una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil Pero no es fácil Cortarse los vientos de un metejón Cuando esta piedra Amarados al palo De mi corazón, barón Pa' quererte mucho, barón Pa' desearte el bien, barón Olvida la grave Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo pueda creer Tal vez, te provoque risa Haberme tirado a tu piel Mi loca, que hizo tu ausencia Mi loca, de vocación Mi loca, para que nunca La canten en tu bailarines Pa' que vuelvas por la noche Y te vayas con el sol Pa' decirte que sí A veces, y pa' gritarte Sé que no, barón Pa' quererte mucho, barón Pa' desearte el bien, barón Olvida la grave Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo pueda creer Tal vez, te provoque risa Haberme tirado a tu piel Muchísimas gracias